Mujeres referentes en montaña Celebración del Centenario de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada Buenas tardes, soy Araceli de Jarano y formo parte del Área de Mujer y Montaña de Fezme. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Silvia Trigueros. Buenas tardes, Silvia Trigueros. Tengo aquí a una grande, a una gigante que le llamo yo. ¿Por qué? Porque, bueno, viendo un poquito tu carrera, resulta que te hemos conocido por ser la vencedora en el 2018, 19 y 21. Tres años seguidos, campeona del mundo del torte, James, en la categoría femenina. Menudo logro, ¿no? Sabiendo que es una carrera de 330 kilómetros y 24.000 metros de desnivel, que corre por, discurre por los Alpes, tres países, Italia, Francia, Suiza. Silvia, menuda gigante que eres, ¿no? Bueno, soy pequeñita, ¿eh? No llevo a unos 60. Pero, bueno, sí, la verdad es que, pues bueno, es una carrera que he participado en cinco ediciones y, bueno, he ido aprendiendo hasta, bueno, pues conseguir cogerle la medida y, bueno, pues ganarla, como has dicho, en tres ocasiones. Esos son los números oficiales, pero los reales son un poco, pues más, asustan un poco más, ¿eh? Se acerca en torno a 350 kilómetros y casi 30.000 positivos. O sea que, y bueno, y da la vuelta al Valle de Aosta, una región en el norte de Italia, ¿eh? Que, como dices tú, pasa por tres países, pero, bueno, al final consiste en dar la vuelta al Valle de Aosta. Qué maravilla. Además, en el año 19 estableciste el récord femenino haciendo esta carrera en 85 horas y 23 minutos. A mí, bueno, a las personas de a pie nos, aparte de que nos encandila, también nos asombra, ¿no? Porque hay que gestionar esos descansos, hay que gestionar la alimentación, hay que gestionar el sueño y, sobre todo, hay que gestionar la cabeza. Hay que estar, no solo depende del cuerpo, ¿no? Yo creo que esta carrera, pues, se gana con la cabeza. ¿No te parece, Silvia? Sí, bueno, en las carreras yo creo que, bueno, en las de larga distancia, a partir de 100 kilómetros, una parte fundamental es la gestión de la cabeza, porque sabes que vas a tener bajones y, lo que suelo decir yo, lo fácil es retirarse, ¿no? Lo difícil es continuar. Pero, bueno, pues, bueno, eso se trabaja durante el año y he ido a otras carreras y pasándolo mal. Y, al final, pues, aprender de esas experiencias y, bueno, y en el 2019, que es cuando conseguí, pues, ese tiempo que has mencionado y el récord femenino, bueno, pues, ya llevaba, era la tercera edición y, bueno, pues, habíamos aprendido, pues, de, pues, no sé si de los errores o de las malas situaciones de años anteriores y, bueno, pues, con un planteamiento diferente y, bueno, y salió bien, salió bien, porque a veces haces un planteamiento y no sale, ¿no? Y luego, sobre todo, para mí es, pues, ir con mucha motivación y con el apoyo fundamental de mi marido para esta carrera, que, al final, yo corro, pero somos un equipo y, bueno, y salió bien y, bueno, y ahí está. Cuéntanos un poquito de tu, Palmares. ¿Qué más carreras haces? Esta es, digamos, la más llamativa, ¿verdad? Pero haces más carreras. Como dices, el resto de carreras te sirven para entrenarte. Porque otra cosa que yo me pregunto es, ¿cómo se entrena una persona para una carrera? Si has dicho que corre más carreras a lo largo del año, ¿no? Pues sí, en principio, en los últimos años lo que hago es planifico la temporada para intentar llegar al torre en buenas que, pues, en el mejor estado posible de forma. Y para ello lo que voy haciendo es meter carreras durante el año, pues, aumentando volumen y desnivel. A veces no es solamente la distancia, sino también, pues, el tipo de terreno que suponga, pues, que una carrera lleve, pues, un determinado número de horas. Pues, ¿por qué no? Entrenar 24 horas, pues, con debido, que sería posible, pero para mí, pues, los ritmos no son los mismos, la exigencia no es la misma. Y yo creo que me sería imposible. Entonces, lo que hago es eso. Junto con mi marido y mi entrenador, planificamos, pues, las carreras que quiera hacer. Y también, pues, aumentando ese volumen, según se aproximan los meses de verano, pues, para llegar en buen estado de forma al torre. Son carreras preparatorias, pero, bueno, no quita que intente siempre, pues, hacerlo bien. Y hay algunas, pues, que, pues, bueno, pues, que las marco ahí como con el puntito en rojo, con intenciones también de llegar en buena forma. Y este año, pues, estoy en ese camino porque vuelvo a ir al torre. Y eso, pues, ahora ya, a partir de mayo ya, pues, voy a hacer carreras de más larga distancia. Bueno, pues, a modo de entrenamiento, pero, bueno, pues, con intenciones también de hacerlo bien. ¿Dónde vives, Silvia? Pues, vivo en Vizcaya, en un pueblo que se llama Abadiño, pues, al lado del Parque Natural de Urquiola. El pueblo más grande, así conocido, que está a dos kilómetros es Durango y aquí vivo. Muy bien, bonito sitio también para entrenar, ¿verdad? Sí, claro, de casi. Es precioso, sí. Bueno, otra pregunta que siempre nos interesa, ¿no? ¿Cómo surgió tu pasión por las carreras de montaña? Pues, surgió de casualidad, porque yo realmente siempre digo que yo soy montañera. Yo, antes de tener familia, pues, lo que hacía era, pues, travesías de varios días, por Pirineos, por Alpes, con mi marido y amigos. Y, bueno, pues, vienen los hijos, el tiempo empieza a ser limitado, los dos trabajando y, al final, pues, no teníamos tanto tiempo. Y, por mantenerme en forma, pues, empecé a correr. Y, pues, teniendo aquí a la Urquiola, pues, iba para arriba, para el monte. Y, uno de mis cuñados, pues, bueno, pues, un día comentando que iba a ir a una carrera de montaña, dije, va, pues, si yo estoy entrenando por el monte, pues, voy y te acompaño. Y, así empecé, en carreras de hasta maratón, estuve un par de años, hasta que hice una carrera en marcha que hay muy mítica aquí en el País Vasco, que enlaza los tres montes más altos, uno de cada provincia, los tres grandes que se llama, o ir a un día que nos quiera. Y, entonces, yo ya la hice medio corriendo, medio andando, dije, esto es lo mío, porque, al final, es lo que más se parece a las largas travesías. Entonces, ya me decanté por la larga distancia. Estuve un año ahí compaginando alguna carrera corta con las más de larga distancia y, luego, ya me decanté por la larga distancia. Y me cuesta mucho ir a las cortas. Voy a algunas, te invitan, ven, que queremos promocionar que vaya más mujeres. Y, bueno, pues, acabo yendo, pero sufro un montón. Sufro un montón porque los ritmos son diferentes. Tampoco entreno esos ritmos y, pero, bueno, siempre acabo yendo. Entonces, ¿con qué edad hiciste tu primera carrera larga? Más o menos, aproximadamente. Pues, yo, 36 años o así. 36. Qué interesante. Tenías ya, además, a tus hijos, has dicho. Sí, sí, a los dos. Bueno, me parece también un dato muy interesante y muy significativo. Bueno, porque, además, la siguiente pregunta también va un poco relacionada con esto, ¿no? Bueno, por el hecho de ser mujer, yo quería saber si has tenido que adaptar tu práctica a los distintos momentos vitales, por ejemplo, de las maternidades, ¿no? O sea, ¿cómo, bueno, pues, cómo te influyó? Pero ya me has dicho que has empezado a correr después de tener los hijos. Entonces, en ese sentido no me ha limitado. Me ha evolucionado, podríamos decir. He adaptado a mi situación vital, vamos a decirlo ahora así, pues la práctica deportiva que hacía. Pues de hacer otro tipo de actividades, pues bueno, pues he evolucionado. Y ahora, pues estoy corriendo, estoy corriendo por el monte. También siempre decía que en cuanto mis hijos pudieran llevar mochila, pues volveríamos al senderismo, trekking, alpinismo. Pero parece que no les va mucho la mochila, prefieren hacer fútbol. Y entonces, pues bueno, pues yo sigo, sí, hacemos escapadas al monte. O sea, en verano les toca ir porque al final es donde mi marido y yo preferimos pasar las vacaciones y no les queda otro remedio. Pero bueno, de momento no mis pretensiones de estar pues igual 15 días por ahí sin bajar a la civilización. Pero bueno, ya llegará, ya llegará ese momento. Llegará. Combinas tus entrenamientos con trabajar, ¿no? No tienes, no te dedicas a tiempo completo, ¿no? A entrenar, ¿no? Sino tú trabajas, tienes tu trabajo. Cuando terminas de trabajar, los días que te has programado vas a entrenar, ¿no? Es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo tengo mi trabajo y esto es un hobby. Y bueno, pues con la ayuda de mi marido y bueno, pues eso, compartiendo tareas y distribuyéndonos y sobre todo, bueno, pues eso, con una buena organización, pues podemos hacer todos lo que nos gusta. Igual yo, pues un poco más, pero bueno, ya nos arreglamos, le gusta andar en bici, le gusta escalar y bueno, pues ya nos apañamos, pero sobre todo es un poco, pues eso, con organización y bueno, pues con comprensión, sabe que disfruto. También, pues es cierto que muchas de las carreras que voy las elige él, porque aprovechamos para conocer la zona, hacer turismo, mientras yo entreno, pues él se da sus buenas rutas con los chavales por el monte y entonces, pues bueno, es compartido y de momento, pues yo creo que ya llevamos unos cuantos años así y creo que lo llevamos bien. ¿Qué es lo que más te ha aportado a nivel personal y vital el estar en este mundo, estas carreras? No sé, supongo que te mucha satisfacción, ¿no? Pues por este tipo de retos que quizás nunca habías pensado que ibas a lograr, ¿no? Bueno, eso nunca lo había pensado, pero muchas veces he reflexionado y he hablado con mi marido y de lo que más me quedo de todos estos años de competiciones, de competiciones, porque yo compito, hago muchas carreras durante el año, es la cantidad de amigos, de amigos que estoy haciendo por muchísimas partes, podría decir hasta del mundo, ¿eh? Porque tengo experiencias en Hong Kong y bueno, y allí coincidí con una mujer maravillosa que es de Valladolid y bueno, pues gente en Italia, en Francia, me escriben de muchísimas partes del mundo, pero he hecho realmente buenos amigos en carreras donde lo que nos une es sobre todo los malos momentos, ¿eh? Que al final compartes con alguien muchas horas de sufrimiento y es que haces una unión que aunque pasen años sin verte, te vuelves a ver, como me pasó el año pasado en una carrera en Francia o sea, con un chico catalán y es como si el mundo se hubiera parado, ¿no? Donde lo dejamos y seguíamos como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y me quedo con eso, con la cantidad de gente que merece la pena que he conocido durante estos años que la verdad es que aporta mucho, esa amistad que quiero seguir manteniendo en el paso del tiempo. Me parece precioso, ¿eh? Lo que estás contando. Bueno, otra pregunta que tenemos que nos gustaría saber. ¿Tú crees que has tenido menos oportunidades en este mundo por ser mujer? Porque, bueno, no sé, a priori podría parecer que las carreras por montaña es un mundo muy competitivo y a lo mejor es como un mundo muy masculino y tal, pero bueno, ¿tú cómo ves este tema? ¿Cómo lo has percibido? Pues yo la verdad es una pregunta que me han hecho en bastantes ocasiones y yo, personalmente, nunca me he sentido discriminada por ser mujer. Sí que noto en algunas carreras, y lo sigo notando, y cada vez menos, pero bueno, pues que hay corredores que les molesta que les adelante una mujer. Eso es así, pero bueno, supongo que, bueno, no sé, a mí no me molesta que me adelante nombres, porque yo digo que mis rivales son las mujeres, pero sí que eso sí que lo he notado, que te ponen trabas para que, para dejarse adelantar, pero por parte de las organizaciones, yo creo que últimamente, en los últimos años, yo estoy viendo que es todo lo contrario. Intentan fomentar la participación femenina, siempre dan a la hora de la entrada de premios prioridad a las mujeres y bueno, yo estoy viendo ese cambio, ¿no? Al final, esto no deja de ser deporte, pero también es una actividad económica y están viendo que el sector femenino es un mercado que está en alfa, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que cada vez hay más mujeres que se acercan a este mundo de las carreras por montaña y también cada día estamos más espectadoras encantadas de tener figuras femeninas, figuras de mujeres, ¿no? Que al final nos sirven como ejemplo y, bueno, no vamos a hacer lo mismo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está ese liderazgo de mujeres, ¿no? Bueno, sí que teníamos aquí también, casi has respondido ya a esta pregunta y, bueno, quería saber si ha cambiado mucho el mundo de la montaña, de tu especialidad con el transcurso de los años desde que empezaste, has respondido de alguna manera, ¿no? Bueno, aquí quiero puntualizar un poco porque desde que yo empecé a correr a día de hoy recuerdo una carrera que, bueno, entonces todavía hacía un poco más montaña y, bueno, pues en uno de los premios me regalaron unas zapatillas. Eran de un número que no era el mío, pero, bueno, pues te daban la posibilidad de ir a descambiarse a la tienda. Y yo fui a la tienda y no había para mujeres. Y había muy pocas cosas especializadas para mujeres y no solamente en temas de correr por el monte, sino ya en ropa y en accesorios específicos para hacer montañismo de mujeres. Había cuatro cosas, te gustara o no te gustara, te sentara bien o no te sentara bien, es lo que había. Y hoy en día, pues la gama es infinita, es infinita. Además, bueno, pues somos coquetas, nos gusta ir monas, nos gusta ir conjuntadas, nos gusta cambiar. Y eso se nota, se nota. Ahora hay, las marcas se están apostando por la ropa femenina, hay temporadas de, pues eso, colecciones masculinas, colecciones femeninas y hay mucha variedad, cosa que hace unos años no había. Entonces, bueno, pues eso quiere decir que hay demanda, ¿no? O que hay mercado. Bueno, sí, sí. Bueno, mira, pues un cambio también interesante, ¿no? Que es algo que siempre pasa un poco, que toda la ropa técnica para las mujeres, para la montaña, desde las mochilas, lo que dices, las zapatillas, pues todavía se tiene que adecuar, aunque bueno, ya hay mucho avanzado. Bueno, ¿qué le dirías a las mujeres que comienzan ahora su andadura, vista toda tu experiencia, Silvia, en las carreras por montaña, que es un poco tu especialidad? Bueno, pues lo que se suele decir, o sea, que vayan poco a poco, que prueben, que no tengan miedo, miedo, que miedo me refiero a la dificultad, miedo al ir solas, que es una pregunta que me dice, joder, ¿vas tú sola por el monte? O yo siempre digo, a mí, de tener miedo, tengo más miedo a los de dos patas que a los de cuatro, o sea, en el monte, pues si ya te aparece un animal, se va a asustar seguramente y salga corriendo antes que tú. Y bueno, pues si tienen esa pequeña inquietud, pues que formen un grupo, con amigos, que se lo tomen en plan disfrute, a ratos andando, a ratos corriendo, y bueno, y que prueben una carrera, porque así es como te enganchas, que el único reto sea terminarla y bueno, y si no te enganchan las carreras, simplemente salir a entrenar o a correr y a relajarte, que lo bueno que tiene el monte es que te olvidas de los ruidos, de los coches, de esquivar peatones, de olores y humos, y bueno, tampoco te voy a decir que, como dicen algunas, de conecto con la naturaleza. Pues bueno, yo tengo mis temporadas que me gusta ir escuchando música, concentrarme en las canciones o no pensar en nada, y otras veces que me apetece estar ahí escuchando el viento, los pájaros o simplemente y sobre todo mi respiración, porque muchas veces al final, cuando vas en subida, pues te escuchas a ti mismo. Y así, que se tomen en plan disfrute, sin ponerse unos objetivos inalcanzables, que sean asequibles, que bueno, que para algunos dirán, va, has hecho una de 10 kilómetros, bueno, pues poco a poco se empieza, y bueno, y si le van cogiendo el gustillo, pues ir poniéndose retos mayores. Pero sin agobiarse, y yo como siempre digo, lo fundamental es terminar. ¿Querías hacer dos horas y ibas a hacer dos horas y media? Bueno, ¿qué pasa? Pues mira, más tiempo se está por el monte, ¿no? Al final, si te gusta, yo me lo tomo así, si el día no sale bien y voy a estar más horas de lo previsto, pues digo, pues bueno, es mi entorno, es donde quiero estar, he elegido yo estar aquí, pues ya está. Bueno, Silvia, se nos acaba ya el tiempo, y bueno, pues te quiero agradecer enormemente tus palabras. Yo ya sabes que ya te he dicho que soy una absoluta fan tuya. En septiembre vuelves a presentarte a la carrera del Thor de la Puerta de los Gigantes, me gusta decirlo en castellano, y yo te voy a seguir, y espero que haya mucha gente que te conozca a través de esta entrevista y que se haga fan tuya, y bueno, y esa bandera que llevas así de tu persona, ¿no?, por el mundo, pues onde, bueno, con todo el aire a su favor. Muchísimas gracias, Silvia. Pues gracias a vosotros, sobre todo, por darnos voz a las mujeres, por intentar animar a muchas a que se inicien en este deporte, y bueno, pues nada, un saludo, y bueno, espero en septiembre pues dar un poco de espectáculo y sobre todo pues intentar mejorar mi tiempo, que es el objetivo fundamental. ¡Muchas gracias!